En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a hacernos como niños, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño Será el más grande en el reino de los cielos Queridos hermanos y hermanas Hoy día, que veneramos de un modo particular a Santa Teresa de los Andes Quisiéramos reflexionar en esta sociedad tan adultocéntrica ¿Por qué Cristo nos invita a hacernos como niños, como niñas? No es tanto por resaltar su inocencia preciosa por lo demás Sino más bien por destacar su humildad Los niños aceptan su niñez Aceptan esa disponibilidad dócil De ser acogidos y sobre todo guiados por otros Esa humildad es necesaria Porque quien no se deja conducir Tampoco podrá guiar a otros Pero no solo nos invita a hacernos como niños Por la humildad Sino también por la espontaneidad que tienen estos Esa inclinación natural de los niños y niñas A ser espontáneamente verdaderos, auténticos Una espontaneidad que no tiene freno para dejar correr su afectividad Ni tampoco para abrir las manos y solidarizarse con el que los necesite Pidamos al Señor que crezca en nosotros como en los niños También ese impulso, yo lo llamaría creyente Esa inclinación con natural Para creer en Dios y también confiar en las personas Pidamos estas gracias por medio de aquella Que conservó esa infancia espiritual en su alma Y que es la primera flor de santidad en Chile Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Santa Teresa de Jesús Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!